Más rápido Pate, ¿cómo era? No, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Hola! ¿Qué hueá? No sé, hueá, ¿qué tiene? ¿Cómo se llama aquí? Ah, pero no sé, no sé qué era hueá ¿No se llamaba así? No. Nos pueden hacer un favor. La cosa es que después de esto vienen ustedes y quería pedir que nosotros podíamos tocar... Yo lo dije hace como quince... ¿Pero cuantos ratos voy a tocar? ¿Cuántos ratos voy a tocar? ¿Cuántos ratos voy a tocar? ¡Ay!